amigos muchas gracias por ver mi canal los invito a que se suscriban y reciban las notificaciones a cada nuevo vídeo que subamos hola amigos aquí está el juguete mejor dicho la herramienta del día de hoy un renault cango o una renault cango modelo 2020 recién lanzada en méxico la cango vuelve cambiada con nuevo diseño con una muy buena capacidad de carga tanto en volumen como en peso y se transforma en una opción interesante en su segmento con cuáles son digamos las ventajas de la cango sobre sus rivales o qué haría con que alguien eligiera una cango sobre sus rivales el primer punto sobre bueno primero que definir cuáles son sus rivales hacia abajo tenemos la ram pro master rapid y hacia arriba la peugeot partner la cango queda justo en medio en precio en especificaciones en capacidades sobre la pro master tiene la ventaja de esta puerta lateral tiene también más potencia son es un motor de 1.6 con 115 caballos 115 libras-pie de torque comparada a un motor con 88 caballos de fuerza de la de la ram pro master rapid la el área de carga también es un poquito mayor son 3.3 metros cúbicos contra 3.1 metros cúbicos de de la fiat no de la ram bueno es de origen fiat la puerta trasera se abre en dos partes lo que obviamente ayuda en los estacionamientos no tienes toda la la puerta para abrir hacia atrás la llave las tienes la tienes que usar con la llave normal no hay control remoto por lo menos no en esta que nos mandaron y en la cabina tienes un nivel de espacio y confort bastante buenos esta es la versión intense plus solo hay dos versiones intensa intense plus la intense cuesta 250 mil pesos 249 900 y esta cuesta 260 259 900 esta es más recomendable por el control de estabilidad ya tiene también estéreo la básica no tiene las dos tienen aire condicionado tiene caja manual de 5 velocidades aquí un par de portavasos y tenemos aquí también una guantera chiquita la puerta tiene y también portaobjetos chiquitos el espacio para cabeza es bastante bueno bastante amplio la camioneta en general es bastante amplia no al contrario de la promaster no hay aquí una pared que se guarda perdón que se para el área de carga del habitáculo tienes esta protección para el conductor y es algo que la pello partner también ofrece en carga en capacidad de de cargar peso la cango carga 650 kilogramos contra perdón la cango carga 750 kilogramos contra 650 de la de la ram pero comparado al motor diesel y los mil kilos que carga la parter queda por debajo entonces es una opción una opción que queda en medio de las dos tiene muy buen manejo es muy agradable no tuvimos la camioneta por tiempo suficiente para medir su consumo pero ahí está buen producto para pequeños negocios o para flotillas cuando las necesidades son de carga cerrada y un volumen contenido de de transporte un buen producto reno cango 2020 nos vemos amigos gracias adiós y